El lugar está minado. Yo iré delante. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño. Pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? No. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¡Meryl! ¿Qué ocurre? ¡Agállate! ¡Meryl! ¡Meryl! ¡Snake! ¡Déjame y escapa! ¡Meryl! Tenías razón. Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. ¡Mierda! ¡Mátame, Snake! ¡No! ¡La pistola! ¡Yo no puedo alcanzarla! ¡Quieta ahí! Te prometo... ...que no seré un esturbo. Yo... ¡Puedo ayudar! ¡Quiero ayudarte! No te muevas. Ahorra energías. ¡Qué idiota! Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Ahora, ¡lárgate de aquí! ¡Meryl! ¡Mierda! Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acude a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones puede verle perfectamente. ¡Es una posición perfecta! ¡Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional! ¡Necesita un rifle con mira telescópica! Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto. Sin embargo... No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Coronel, no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. No. Los chicos. Lo siento. Lo siento. No. Lo siento. Lo siento. ¡Gracias! 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 ¿En qué puedo ayudar? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás herida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!